Tal como ocurre en los últimos tiempos cuando un famoso quiere dar a conocer algo de su vida, sea laboral o personal, recurre a sus redes sociales para oficializar el tema. Y Carolina Ardoain no fue la excepción. En su cuenta de Twitter, en la que suma 2.174.000 seguidores, blanqueó, lo que muchas veces trata de evitar ante alguna consulta periodística, detalles de su vida privada. Más precisamente, su separación de Juan Pico Mónaco, con el final de la temporada en Punta del Este, se terminó la pareja entre Pico Mónaco y Pampita. Hace unos días con arroba Pico Mónaco decidimos separarnos, estamos tristes porque dimos lo mejor de cada uno y no funcionó como esperábamos. No hacemos mal a nadie, nos queremos mucho y nos respetamos. Espero que nos dejen vivir este momento en paz, sin mentiras o falsas especulaciones, escribió. Mirá también la modelo eligió contar la ruptura de su pareja en su cuenta de Twitter, en la que tiene más de 2 millones de seguidores. Newsletters clarín de lunes a viernes por la tarde. Por supuesto que pese a su pedido de inmediato surgieron cientos de comentarios y miles de especulaciones. Sobre todo, porque ellos estaban separados antes de fin de año, y muchos pensaban que se reconciliaban, para facturar, juntos en el verano de Punta del Este. Coincidencia o no, la separación llega justo en el momento en que la temporada del Este empieza a cerrarse. Por lo que muchos de los que sospechaban de un, negocio, más que del amor entre ambos, refuerzan ahora esa hipótesis. El 17 de enero, y con motivo del cumpleaños de Pampita, Pico había publicado un tierno mensaje en su cuenta de Instagram, feliz cumple mi amor arroba Pampita oficial. Que la vida te encuentre llena de alegría, paz y muchísimo amor. Sos maravillosa e incondicional y te mereces lo mejor siempre. Te amo. Hace apenas 10 días, el extenista le escribió un mensaje de amor a la modelo por su cumpleaños. Mira también cabe recordar que esta temporada no fue buena para la pareja. Inclusive Pico Mónaco tuvo varios inconvenientes con su local gastronómico Casa Babel, que tuvo que cerrar antes de tiempo. Había recibido multas y denuncias por ruidos molestos, además de una inhabilitación por parte del departamento de Maldonado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!